¿Qué es la bandera amarilla? Una cosa muy importante que se nos suele olvidar es que las banderas en las playas se colocan para darles una información muy importante. Normalmente solemos desconocer el significado de las mismas. Una bandera verde significa baño permitido, que es decir que no hay ningún tipo de riesgo que nos impida el baño. Una bandera amarilla es un baño con precaución, que en ese caso sería recomendable acercarse a los puestos de vigilancia y preguntarle al socorriesta qué tipo de riesgo es el que ocurre en la playa. Y la tercera bandera, que es la bandera roja, y como su color indica es algo más alarmante, que es el baño prohibido. Esto es como un semáforo rojo. Nosotros tenemos un semáforo rojo, no pasamos. Pues sería muy recomendable que las personas que vean la bandera roja se pregunten por qué está roja, porque muchas veces tenemos el error en nuestra cabeza de pensar que simplemente está roja porque el mar está malo. Y por ejemplo, días como hoy, que el mar está relativamente en calma, puede ser que pongamos una bandera roja por la calidad del agua. Y esos factores son factores que se desconocen.